Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí otra vez, ¿verdad? Hola, vamos a seguir, me hubiese gustado en vez de saludaros de esta manera, pues daros un abrazo muy fuerte a cada uno de vosotros y estar allí con vosotros en cada centro impartiendo mis clases, pero no puede ser, como no puede ser, pues nos tenemos que amoldar a la nueva, entre comillas, normalidad, ¿vale? Volveremos a lo antiguo, pero de momento en lo que tenemos, ¿vale? Así que vamos a seguir por el canal de YouTube todas las clases, ¿bien? Entonces, yo voy a hacer bailes en línea, voy a hacer bazuca y aerobics, ¿vale? Así que un día cada cosa. Entonces, hoy vamos a empezar con baile en línea, ¿vale? Vamos a hacer unos bailes que seguro que alguno ya lo habéis hecho, pero vamos a empezar para ir calentando y para meternos en lo que voy a hacer yo en este tiempo de baile en línea, ¿vale? Siempre voy a intentar meter algo nuevo, un baile nuevo, pero sí me gustará bailar los que ya sabemos, porque si hoy os doy tres coreografías, en el próximo vídeo os doy otras tres coreografías diferentes, en el próximo vídeo os doy otras tres coreografías diferentes, pues al final no nos aprendemos ninguna, porque de no hacerlas, solo las hacemos un día y ya al día siguiente cambiamos, pues no nos las aprendemos. Entonces, yo creo, perdón, yo creo que será mejor que todos los días, pues las que vayamos haciendo, las vayamos repitiendo y vayamos metiendo coreografías nuevas, ¿vale? Entonces así lo voy a hacer, ¿bien? Lo vamos a explicar sin música y después con música. Hoy vamos a empezar con dos bailes muy fáciles, ¿vale? El coyote, ¿vale? El coyote uno, por llamarle de alguna manera, y el coyote dos, que ambos los habéis bailado conmigo, pero bueno, vamos a recordarlos y a bailar un poquito y a menearnos, ¿vale? Entonces nada, deciros que nada, que espero que todos estéis bien, que aprovechéis este material y estos vídeos, como sé que muchos de vosotros habéis seguido durante el verano, pues seguir con ello, porque es una manera de estar felices y de estar contentos, el bailar y el movernos y el disfrutar, ¿vale? Así que nada, muchos besos y me alegro muchísimo de estar de vuelta, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos a empezar, lo vamos a hacer sin música primero, ¿vale? Y lo explico primero el coyote dance, o sea, perdón, el coyote dance, la canción de No Robas Más, mi pobre corazón, y ese le vamos a llamar el coyote uno, ¿vale? Empieza muy fácil, me voy a dar la vuelta porque creo que así lo aprendéis mejor, aunque ya sabéis que el baile en línea normalmente siempre habrá bailes que no, pero por realidad general el baile en línea se baila primero en este frente, después en este frente el mismo baile, en este frente, en este frente y volvemos al principio, ¿vale? Vamos allá, entonces, hacemos, nos vamos hacia la derecha y hacemos, abro, cruzo, abro, palma. Nos vamos a la izquierda y hacemos, abro, cruzo, abro, palma. Nos vamos hacia atrás, un, dos, tres, palma. Y lo que hacemos ahora es, tres puntas, uno, dos, tres, y me quedo hasta ahí, ¿vale? Otra vez, derecha, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y punta, y punta, pa. Y ahora lo que voy a hacer con la pierna derecha es dar una patadita hacia adelante y hago, pimba. Y de esta manera voy a cambiar el frente, voy a hacer, pach, y cambio el frente, ¿veis? Otra vez, vamos a hacerlo. Derecha, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, y patada, cuatro, patada, y cambio el frente, ¿bien? Una última vez, y lo hacemos con musiquita, y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, pa, 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 y me voy. Bien, cuando hago delante, detrás, delante, voy a hacer, a veces voy a hacer diferentes palmas, ¿vale? Puedo hacer, uno, dos, tres, y cuatro, y me voy, o puedo hacer, uno, dos, pa, 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 ¿vale? Entonces puedo hacer, pim, pam, 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 y me voy, ¿vale? Venga, vamos allá, lo vamos a hacer con música, y después explicamos el otro, ¿bien? Ahora con música cambiamos el, cambiamos el, el baile, lo vamos a notar, ¿vale? No, no pas más, mi pobre corazón, te está esperando justo un títelo, vamos, si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo, Me voy, 1, 2, 3, 1, 2, 3, detrás. Bien, ahí. Muy bien. Bien, detrás. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¡Venga! ¡Una! ¡Pimero! ¡Vamos! ¡No rompas más! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ata! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No rompas más! ¡Pobre corazón! ¡Estás muerto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Beto, mete, beto! ¡Beto! 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 ¡Esa! ¡Aire Dios! ¡Manita! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Esa! ¡Eso, sí! ¡Aire Dios! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vuelta! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Fenomenal! Vale, entonces... A ver esto que si no suena otra vez. ¿Se ha agarrado? ¡Ahí! Bien, ahora vamos a hacer el otro. ¿Vale? Bien, esto sigue fenomenal. Vamos a hacer el Poyote 2, que le llamáis vosotros. Y yo le llamo Rock On. ¿Por qué? Porque se llama así la canción, ¿vale? Entonces, vamos a explicarlo primero sin música y después lo hacemos con música, igual que este, ¿vale? Igual tenemos varios frentes, ¿vale? Pero el primero lo vamos a empezar explicando, mirando para acá, para que vosotros os enteréis desde casa, ¿vale? Entonces, empezamos hacia la derecha, nos vamos y hacemos, es... El principio es como el Poyote 1, ¿vale? Entonces hacemos abro, cruzo, abro, palma y hacia el otro lado. Abro, cruzo, abro, palma. Bien, ahora nos vamos hacia atrás, cuatro pasitos. Un, dos, tres, palma. Bien, repetimos. Como las latillas. Vámonos allá. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Delante. Ahora seguimos. Bien, otra vez. Derecha y abro, cruzo, abro, palma. Abro, cruzo, abro, palma. Y un, dos, tres, cuatro. Bien. Segunda parte. Vamos a hacer el cojo hacia adelante. Dos pasos. Y hacemos paso, arrastro, paso, arrastro. Como si estuviese el cojito. Bien, otra vez. Estamos aquí y hacemos uno, dos. Manos a la cintura y hacemos pingüino que es talón, talón. Bien. Pas, pas. ¿Vale? Otra vez. Desde el cojo hacemos un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Otra vez desde el principio y abro, cruzo, abro, palma. Abro, cruzo, abro, palma. Un, dos, tres, cuatro. Cojo, cojo, plas, plas. Bien. Vale. Ahora hacemos cuatro talones delante. Hacemos uno, dos, tres, cuatro. Y repetimos con la derecha. Dos delante, dos, dos, detrás y hacemos delante, detrás, al lado y pico. De esta manera me voy a cambiar de posición. ¿Vale? De frente. Si estoy aquí, hago así y lo hago todo mirando hacia allá. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Otra vez desde el principio. Y abro, cruzo, abro, palma. Abro, cruzo, abro, palma. Y un, dos, tres, y el cojo, el cojo. Pingüino, pingüino. Y un, y dos, y tres. Y cuatro, dos, dos, un, dos, tres, cambio. Última vez y lo hacemos con música. ¿Vale? Va. Cinco, seis, siete y abro, cruzo, abro, abro, cruzo, abro, a, a. Detrás. Cojo, cojo. Pingüino, pingüino. Uno, dos, tres, cuatro, dos, 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 un, dos, tres, pa. ¿Vale? Antes de hacerlo con música, ahora lo estamos haciendo a velocidad normal, tirando a lenta. La música va rapidita, ¿vale? Entonces, vamos a acelerar un poquito. Sin música, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Va. Cinco, seis, siete y un, dos, tres, pa. Un, dos, tres, pa, un, dos, tres, pa, ta, ca, pingüino, y un, y dos, y tres, y cuatro, doble, doble, delante, atrás, al lado, y me voy. ¿Bien? Vale. Pues vamos a poner la musiquita. A ver, a ver. Bien. Música, música, a ver, ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás, dónde estás, dónde estás? Aquí estás. Venga. ¿Eh? Si te ves, ahí. Ahí está. Elfre. Ping, ping, ping. Un, dos, tres, pa, dai. Un, dos, tres, pa, dedi. Un, dos, tres, pa, dos, dos, un, dos, sim. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me voy! ¡Me quedo! ¡Eso es! ¡Me quedo! ¡Ahí! ¡Delante! ¡Dentro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Fenomenal! Vale, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy ¿Vale? Espero que os haya gustado el próximo vídeo, un poquito más y nada, un besito y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Baile Línea o en el de Batuca o en el de Heroin en esos pregos ya están, ¿vale? Así que ¡Adiós!